Si a cruzar un juramento, ha nacido un compromiso Si promesas a tomar ya, no olvidas mi te olvido Ya casi sé que soñamos, ay tú conmigo Tu cariño es como el frío Si eres vela yo sin miedo Si eres casa yo estoy vinido Si eres casa yo estoy vinido Ya casi sé que soñamos Pero Dios ha sido vinido Tan solo detrás de ti hay un nacido ¡Ale! 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 Se nos rompió el amor de tantos años Que tanto lo podré hacer sin medida Te dan lo por entero A cada paso Se nos fue de las manos Y un buen día Se nos rompió el amor Ya que tan grandioso Ale Jamás pude sentir Tanta belleza La cosa tan hermosa A madura va poco A madura una flor Lo primaverado La alimenta de ti Por mucho tiempo Nos demoramos vivos Como fiel Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega A madura una flor A madura una flor A madura una flor Y un buen día Y un buen día Un buen día Y un buen día Y un buen día Y un buen día Y un buen día Se nos rompió el amor ¡Gracias!